El barrio está lleno de locura Y nadie de locura La calle sigue oscura En esta noche El grupo Los Ángeles Sonido ¡Dale rumba! El rey del chévere que chévere ¿Cómo se llama esta bonita cumbia? Diamantes en el cielo Éxito imparable Desde Los Ángeles, California Ese chino imparable El rey del chévere que chévere Hoy saludos para Uriel Y Nayeli Que hoy esperan su llegada del Junior ¡Oye, va! ¡Sabor! Dar y madrazos bien sabrosos Sila Guanajuato Todos los imparables Todos los imparables Todos los imparables Leyenda de los éxitos Allí en Los Ángeles, California La calle 23 Tema de estreno El rey del chévere que chévere Dice corre que corre Vuela que vuela Toda la banda Chapatines 13 Aunque les duela Hoy saludos para el Pepe Hoy saludos para el Pepe Erick Darío Daniel Para Cristian Neto, Fabián hasta el cielo Donde quiera que se encuentre El rey del chévere que chévere Toda la banda Chapatines 13 Capulín de la Cuesta Capulín de la Cuesta Para el Yosa y el Yosa y el Yosa y el Yosa y el Yosa Ahí está mi caralito de Yosa Para Fabián hasta el cielo El rey del chévere que chévere Hoy saludos para mi hijada Erick ¿Qué qué? Mi hijada Jocelyn Hoy en su cumpleaños Muchas felicidades Falta el pastel, ¿eh? El rey del chévere que chévere Suena el sabor Puros imparables Puros imparables Puros imparables Y leyenda de los éxitos Un éxito más Diamantes en el cielo Con el grupo Los Ángeles Sonideros Teatune Los Fabulosos Jeje El rey del chévere que chévere Y al ritmo del chévere que chévere El rey del chévere que chévere Todos los imparables La leyenda de los éxitos Ahí en Los Ángeles, California Toda la calle 23 Me carnalita el imparable chino Imparable silencio Hoy para el Johnny Records Venga el sabor para ellos El imparable Carlitos Suena el sabor Y la nena, 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 nena Hoy para la nena El rey del chévere que chévere Venga el sabor Hoy saluditos para mi carnalito el Johnny Records Hugo Martínez El cubano Morales Silencio Alisson Pérez Toda la banda de los imparables Leyenda de los éxitos En Los Ángeles, California Hoy saludos para Yammy Y el cuco Hoy nomás Estás escuchando a Daddy La Voz Daddy La Voz Imparables por siempre